Cu Cuare es un agua de toilet de mujer. ¿Quién no lo conoce? Bueno, hoy hablaremos de perfumes económicos y perfumes muy ricos que siguen todavía en existencia. Te doy las gracias si has pasado por mi canal Jardín de Perfumes con Lourdes y te invito a que toques la campanita y te suscribas para que puedas ser notificado cada vez que yo hago un videito. Bueno, Cu Cuare es de la familia olfativa Floral Acuática. Este perfume contiene de salida melón, flor de loto, limón, piña, membrillo. También contiene calones azucenas, grosellas negras. También de corazón tiene flor de loto, nefunar, que son los lirios del agua, lirios de los valles, jazmín, miel, muguet, flor de espino y rosa. Y las notas de fondo son amizcle, vetiver, fambruesa, zarzamora, raíz de violeta, durazno, melocotón, sándalo y vainilla. Debo decirle que este es un perfume que a mí me gusta mucho. Es un perfume listo, preparado para el verano que pronto se acerca. Y muy interesante aún es que es muy económico. Pero aparte de todo esto, este perfume tiene su gracia de él y es por eso que ha durado tanto y tanto tiempo. Porque este perfume se lanzó en el año, a ver qué año fue, dice que se lanzó, este perfume se lanzó en el 1996. Claro, todos esos perfumes que son de los 90 tienen una gran calidad. Son perfumes, la mayoría siguen existiendo. Y Gourguard no es la excepción. Gourguard es un perfume fresco, un perfume rico, acuático, que si tú te quieres sentir limpia, como estar en una brisa de mar en una playa, este perfume te va a hacer muy buena compañía. Es un perfume riquísimo. Es excelente. A quienes les gusten los aromas frescos, este perfume le va a encantar. Este perfume es uno más de mi colección y lo seguiré haciendo porque es un perfume muy rico. Esto es pura limpieza, mar fresco. Es algo riquísimo. Te invito a que lo pruebes primero. Pruebalo primero y quizás pueda ser una opción muy buena para ti. Sunflower de Elizabeth Ard. Este perfume se lanzó en 1993 y sus notas de salida son melón, durazno, flor de azar de naranjo, mandarina, bergamota, palo de rosa de Brasil. De corazón tiene violeta persa, olivo loroso, rosa, jazmín y de lirio tiene, y lirio. Y las notas de fondo son almizcle, ámbar, musgo y roble de cedro. Bueno, déjenme decirles que para mí esta fragancia, que es una colonia también, Elda Toilet, perdón, como su nombre lo dice, Sunflower, flor del sol. Es una bellísima fragancia para mí, el cual yo disfruto muchísimo cuando me la pongo. La siento que es para un verano cuando tú vas a la playa, aunque tú puedes usarla en cualquier momento, pero la siento una fragancia refrescante, energizante, que te levanta el ánimo. Hay personas que no les gusta, pero como siempre, lo bueno de todas las fragancias es que a unos nos gustan y a otros no. Para eso están los olores. Podemos uno escoger unas y otros otros, y otras otras. Pero como siempre digo, pruébala primero. Es una fragancia muy económica, muy accesible, que yo disfruto muchísimo, y tú la pudieras usar en cualquier momento si quieres, porque aunque hay personas que dicen que les molesta, en lo personal no. Una fragancia que disfruto mucho, muchísimo su olor. Y para mí es una fragancia energizante, muy rica. Pruébala cuando la veas y decide si la quieres comprar. Bueno, esto es todo por hoy. Te doy las gracias una vez más y te invito a que te suscribas. Cuídense mucho y hasta la próxima. Adiós.